Muy bien, es un placer recibir a Micaela Domínguez Prost, autora del libro La Mano de Diego. Exactamente. O hay un juego de palabras con el que se confundió Petru, no con el de la mano de Dios también, que también... Esa era la idea, sí que bien. Es una confusión que yo esperaba porque está como esa idea de Diego, de Dios, y en realidad la mano de Dios es lo que más se conoce, pero este libro es sobre las manos que dio Diego, aún sin saberlo, en diferentes lugares del mundo. Eso estaba, porque no leí el libro, lo tengo que confesar, pero sí leí la contratapa. Plantea diferentes situaciones, en diferentes lugares del mundo, con diferentes personas, que de alguna manera, como se dice en el pool, por Carambola, hubo sido ayudados por Diego. Sí, quiero aclarar que no es un libro de fútbol para cualquier persona que lo compre, que no se va a encontrar ni con la carrera de Maradona, ni con análisis futbolísticos, sino que es un libro más de... son relatos escritos por mí a partir de entrevistas que tienen algo en común, y es que Maradona, de alguna forma, sea nombrándolo o por una foto o por un audio con un gol de él, o porque, yo qué sé, hay un caso, por ejemplo, el de Corol, el periodista que se llama Diego Armando, casualmente, y gracias a eso recibió un montón de favores. Entonces, lo que tienen en común todas estas historias es que, de alguna forma, Maradona fue lo que resolvió un problema, en algunos casos, incluso salvándoles la vida a los protagonistas. Bien, Micaela, te invitamos, y les invitamos a todos, a ver esta presentación que hicimos para conocer un poquito más. A ver. Genial. Desde que debutó en los Cebollitas Argentinos Juniors en 1969, Diego Armando Maradona Franco demostró ser un futbolista excepcional, destinado a convertirse en un grande entre los grandes, sino el más enorme de todos los tiempos, según sostienen muchos. Pero el pibe que había nacido en Villa Fiorito el 30 de octubre de 1960, que cayó en domingo, el clásico día del fútbol, llegó a ser mucho más que uno de los tantos miles de habilidosos que corren detrás de una pelota en todo el mundo para deleite de los espectadores. Convirtió algunos de los mejores goles de la historia, tanto con los pies, la cabeza y hasta con la mano, como en el partido contra Inglaterra en el Mundial de México 86, en un encuentro donde la política y la reciente Guerra de Malvinas eran tan o más importantes que el torneo mismo. Maradona no solo fue crack, fue millonario, polémico, adicto y reverente, y así como llevó alegría a muchísimas personas, lastimó a otras y a sí mismo. Tuvo detractores como todos los ídolos, pero también una iglesia que lo convirtió en Dios, y miles de seguidores en todo el planeta, a tal punto que la sola mención de su apellido provoca una sonrisa de admiración en casi cualquier persona, desde Mozambique hasta San Pablo, pasando por Serbia y Jamaica. En todos esos lugares y muchos más, el Diego influyó, personalmente o sin siquiera enterarse, en la vida de una gran cantidad de personas, y aún después de su muerte, el 25 de noviembre del año pasado, a los 60 años, sigue haciéndolo. Eso es lo que recoge Micaela Domínguez Prost, con su libro La mano de Diego, en el que relata 10 historias reales en las que el 10 resultó fundamental, y a veces, hasta hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Nacida en Bahía Blanca, licenciada en cine y con una maestría en documentales, Domínguez ha dirigido dos de ellos, publicado en varias revistas, y realizado una importante investigación periodística que concluyó en la publicación de La mano de Diego, un libro que demuestra que Maradona se convirtió en un código, un pasaporte y un lenguaje universal. Mientras escuchábamos la presentación que prepararon para ti, uno dice cómo una persona puede llegar a significar tanto y no poder darle la espalda para todo eso, ¿verdad? Porque a veces, cuando uno piensa en ídolos, siempre quisiera estar en el lugar de ese ídolo, y no sabe todo lo que cuesta, y cuando cuesta estoy hablando costo de vida realmente. Sí, ayer un periodista me preguntaba si yo lo entendía, Maradona, porque obviamente me ha pasado que varias personas me preguntaran, ¿pero cómo vos escribís un libro sobre Maradona con todas las cosas malas que hizo? Y él me preguntaba si yo lo entendía, y yo le dije, no hay forma de entender a Maradona, porque realmente el rol que tuvo para tanta gente y esa responsabilidad de que la alegría de millones de personas, porque no solo de argentinos, también Maradona era, o sea, hay muchos países hoy en día que siguen siendo fans de Argentina, por ejemplo, Bangladesh o India, países que ni nos imaginamos, por su amor por Maradona, o incluso, no sé, en el Mundial de Italia había napolitanos que querían que ganara Argentina por su amor a Maradona, entonces debe ser muy fuerte que el llanto desconsolado o la alegría desmedida de tanta, tanta gente dependa de uno, y la verdad que no sé cómo manejaría yo cualquiera de nosotros eso. Me imagino que esa duda también entra porque sos mujer y porque lo escribís siendo mujer, y también no sos una persona que está vinculada al fútbol, no tenés un gusto especial por el fútbol, tampoco lo viviste a Maradona, no sé, de chica, no creo que te acuerdes mucho de verlo, pero sí de la alegría que había en tu familia cuando él jugaba al fútbol, me imagino que debe ser un poco por ahí. Sí, ni siquiera me acuerdo mucho de la alegría porque yo nací en el 86, o sea, nací en el momento de la alegría. Yo comentaba eso, me perdí la parte de la alegría. Vimos la bajada. Sí, el primer mundial que recuerdo es el del 94, que fue cuando le dio el doping positivo, entonces mis primeros recuerdos con Maradona son recuerdos tristes, y es verdad que no soy futbolera, y es verdad que también siendo mujer sentía como una responsabilidad en cierto aspecto, de hecho las protagonistas femeninas de los relatos no son elegidas al azar, son mujeres que realmente tienen cargos, una es una trabajadora social, que su relato transcurre en Beijing en el 95, en la conferencia de la mujer que se hizo a nivel internacional, y la otra es una politóloga que estaba en Praga porque antes había ido a Viena a empoderar mujeres trabajadoras, entonces yo voy como deslizando el feminismo entre medio del libro, porque bueno, esa soy yo, y a la vez tampoco hay un montón de libros sobre Maradona y a cada uno le interesa un Maradona diferente, a mí creo que el Maradona que más me interesa, y también el fútbol que más me interesa, es el que está por fuera del fútbol y por fuera de Maradona, o sea capaz que no me interesa mirar un partido, pero sí me interesa entender el fenómeno, todo lo que genera nivel, pasión, amor, conexiones, es algo muy fuerte lo que genera el fútbol y lo que genera Maradona, y es de eso que habla este libro, no de él ni bien ni mal como persona, como padre. Y bueno, y es motivo de motivación de muchas personas, no sé, el día de mañana escuchás la historia de Maradona y tenés otra fuerza, como empoderarse de eso que decías vos, quizás por el lado de la mujer, o bueno, muchas cosas más, situaciones de vida que le ha tocado vivir a las personas adversas y que logran salir adelante, ¿no? Un poquito por ahí creo que va la cosa del libro y de las entrevistas. Y también hay otra cosa que a mí me interesa que es, obviamente Maradona es la persona que más impacto, creo yo, tuvo y tiene en el mundo, pero creo que todos tenemos impacto aún sin saberlo, qué sé yo, a ustedes como personas de medios les debe haber pasado que alguien dijera, ah, los escuché hablando de no sé qué, gracias a eso tomé una decisión, entonces uno a veces no es consciente de lo que puede llegar a generar hablando o ayudando y pasa mucho en estas historias que como son, hay una que sucede en Kuwait, una en Irán, en diferentes países, hay muchos desconocidos que se atraviesan en la vida de otros personajes y muchas veces le damos una mano a desconocidos y después no lo vemos nunca más y realmente fuimos muy significativos para resolverles la vida en un momento de desesperación y eso a mí me interesa muchísimo, también porque me interesa mucho viajar y me interesa mucho entender esas conexiones inmediatas que se dan con gente que capaz que a priori no tendría nada que ver con nosotros. Micaela, hoy hablábamos, cuando presentábamos, al principio del programa presentábamos, entre otras cosas, esta nota, hablábamos de las características que tiene Argentina como país y como sociedad, Argentina tiene eso, cuando el público ama a una persona es como que toda la masa lo sube a ese pedestal de Dios. Maradona hubiera sido Maradona si no hubiera sido argentino, por ejemplo, con las mismas características futbolísticas. Qué pregunta. Yo creo que a nivel personal, por ejemplo, yo no puedo separar Maradona de Argentina, también porque nací en el 86, entonces me di cuenta también, me di cuenta más que nada la primera vez que salí del país cómo mi identidad, Argentina y Maradona, eran como una cosa indivisible. No sé, creo que pasa mucho eso que vos decís, que en Argentina tenemos una cosa muy pasional, para bien y para mal, de si me caes bien te subo a lo más alto del pedestal y si me caes mal te apedreo y te hago pelota, que acá en Uruguay creo que la sociedad es como bastante más reflexiva y más racional y, por ejemplo, yo lo veo cuando, no sé, la selección argentina vuelve. Si no salió campeona, les gritan, les tiran piedras al ómnibus. En cambio, acá siempre hay un respeto y una admiración como más medida. Entonces, sí, creo que Maradona es hijo de Argentina y a la vez, más que hijo, es un reflejo de Argentina y se retroalimentaron durante toda la vida de Maradona. Sí, a veces a uno le duele también, como pasó con Charlie también, cómo se pondera la autodestrucción también. Es como, está esa cosa, obviamente está esa cosa Tana, ¿viste?, española, todos los que vivimos en esta región bajamos de los barcos también, pero está esa impronta, ¿no? Esa, se pondera lo bueno, pero lo que es malo también resulta ser bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, un Maradona autodestructivo, por ejemplo, para un sector fuerte de su público, también seguía siendo un ídolo también por eso, de alguna manera. Puede ser. Y yo no sé si sería autodestructivo, sino que también creo que a los ídolos, su entorno los destruye un poco. También es cierto. No pasa solo, pasa con deportistas, con músicos, con artistas, no sé, pienso en Emmy Winehouse, por ejemplo. Hay muchos artistas que si son muy buenos y generan mucha plata, obviamente como toda una industria que se mueve alrededor de ellos, hay un contexto que no los cuida y que los destruye, especialmente si subieron muy alto siendo muy chiquitos y no tenían como un entorno que los contenía. Entonces yo, al menos en el caso de Maradona, no hablaría de autodestrucción. Esto es como algo muy personal, pero me parece que hubo un contexto propicio para destruirlo y que lo estimuló a eso. Sí, está la imagen de cuando se sintió mal en un partido, que filmaron todo con los celulares, y mientras él estaba sentado había uno que se iba comiendo sándwiches al lado de él. Es que hay mucho de eso también, de lo que decía de los vínculos y el entorno, que es lo que los lleva a ser como es, y que no importa nada, ¿no? Con tal de dejarlo a él expuesto, de cierta forma también le generan esos malestares, esos malos momentos. Recordamos muchos, muchos episodios de Maradona que el entorno fue el que realmente... Y yo creo que también va en la educación, ¿no? Y de dónde salen, ¿no? Es un proceso que cumplen varios futbolistas o artistas que nacen muy de abajo y el contexto no es el mejor, y quizás la educación no es el mejor, y en el momento que se ven con todo alrededor, con todo lo que pueden llegar a cumplir sus necesidades o más, abusan de eso y también los que están alrededor abusan de esa condición. Sí, de hecho, uno de los relatos, el último relato, en 9 de los 10, Maradona no aparece, es más como una presencia no presente, está como su nombre, una foto. El último relato sucede en Buenos Aires y Maradona está presente físicamente, y es la historia de otro jugador de fútbol, de Pedro Monzón, y en el relato se cuenta su historia y es muy similar a la de Maradona. Era un chico de familia muy humilde, de corrientes, que jugaba bien al fútbol, fue a Buenos Aires a probar suerte, y se cuenta un poco lo que es toda esa presión para esos chicos de, bueno, tenés este talento, tenés que salvar a la familia, al barrio, a los vecinos, a todo el mundo, depende de vos que salgamos de esta situación y cargar con esa mochila. Cualquier chico hoy en día, en Uruguay, en Argentina, donde sea, que juega bien al fútbol, tiene ese peso de, no, jugá un ratito más, que no sé qué, ah, no metiste un gol. Y bueno, lo vemos, no sé, los padres gritándole a los pobres chicos en partidos de fútbol que se vuelve una cosa, deja de ser un juego a muy temprana edad, porque ya si ven a alguien, es como una desgracia tener un talento muy temprano. Y en esta historia de Pedro Monzón se muestra un poco también cómo es el sub y baja extremo que viven muchos jugadores, que pasa eso, si justo saliste campeón con tu equipo, la gente te ama en la calle, gritan tu nombre, y de repente, si, no sé, un momento errás un penal, ya está, ya listo, te hundieron y te lo recuerdan para siempre, porque a los jugadores les recuerdan mucho más lo que hicieron mal que lo que hicieron bien. Lo distinto yo creo que Maradona era que también era un tipo que se vinculaba, es como podemos decir acá, tocaban todos los tablados, ¿no? Lo veíamos en todos lados, lo veíamos en la televisión con escándalos, lo veíamos en el fútbol, lo veías hablando de política, vinculado con políticos también, bueno, en cierto momento también, bueno, con lo que pasó en el 86, también que a la vez estaba todo el tema de las Malvinas, creo que eso es lo que le marca la diferencia en Maradona con el resto, ¿no? Sí, yo no entiendo realmente cómo hizo Maradona para vivir sus 60 años, es como con una intensidad... Muchas vidas. Muchas vidas, porque aparte, claro, está lo que decís, está el Maradona futbolista, el Maradona político, que se reunió con jeques, con dictadores, con diferentes sectores de la política también, que eso también se le cuestionó mucho, como una cosa que a veces parecía contradictoria, y él después explicaba y opinaba sobre Palestina, sobre Bush, sobre Gaddafi, sobre todo el mundo, y después está el Maradona showman, que también cantaba, bailaba, tenía su propio programa de televisión, en el que se entrevistaba, a él mismo, a él mismo, entonces, y entrevistaba como grandes estrellas, entonces, no, era un Maradona inagotable, y eso es, claro, es un personaje fascinante. La mano de Diego es el libro de Micaela Domínguez Prost, ¿lo compramos en todas las librerías? En todas las librerías, vale 490 pesos, y está disponible. Mañana cumpliría 61 años. Mañana cumpliría 61 años, es el primer cumpleaños de Maradona sin Maradona, así que es muy fuerte. Un evento en la Argentina debe ser muy importante el día de mañana. Es fuerte, porque aparte yo me acuerdo del año pasado, cuando cumplió 60, no nos imaginábamos en absoluto, que menos de un mes después iba a estar muerto, entonces es un día especial y es un día muy propicio para leer este día. Es verdad, para homenajarlo, sí. Gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Seguimos adelante con la mañana en casa, por favor.